Buenos días, televidentes de Abre Como Habla, Televisión Digital. Pues mire, hoy sí ya se está armando aquí, como dicen, don Alberto. Aquí hay dueños de restaurante, mire, San Pedro Sula, Ciudad de Emprendedores. ¿Quién va a pagar la escuela de mis hijos y el alquiler de mi negocio? ¿Es así usted? Bueno, mire, aquí una dama también. ¿Usted es dueña de negocio, señorita? Yo trabajo en uno de ellos. ¿Trabaja en un negocio? Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se une la protesta? Claro que sí, porque aquí comemos todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ponernos acá. Kevin, nos venimos para acá, porque sí, en este momento, don Eduardo, a esta hora, mire, aquí hay dueños de restaurante, dueños de discotecas, empleados, artistas, conductores de taxi. Y en este momento ya se está armando aquí, en la primera calle, donde el desfile es llegar, o sea, la marcha es llegar hasta la municipalidad de San Pedro Sula. Para el caso acá hay algunos artistas reconocidos, vamos a hablar acá con uno de ellos, don Carlos. ¿Ya van a iniciar ya la marcha? Ya ahorita formándonos para dar inicio, ¿verdad?, a nuestra marcha pacífica. ¿Y qué le piden a la autoridad? Obviamente la protesta es por el toque de queda. Sí, definitivamente. Lo que queremos es que quiten el toque de queda y que nos dejen volver a nuestra vida normal y trabajar normalmente, como lo hemos estado haciendo. Se habla que ya estarían destituyendo, o sea, pues prácticamente personal. Bueno, usted visitó varios restaurantes en esta semana y vio, ¿verdad?, asustaban. Sí. Entonces, el turno de la noche, pues no lo podemos mantener, si no llega gente. Sí. ¿El alcalde supuestamente nos va a acompañar? Dice que el alcalde vino temprano, no había, todavía no había corum, entonces vamos a ver si nos acompaña, si no, él nos va a recibir allá en la municipalidad. Bueno, muchas gracias, el propietario de un restaurante, don Juan Carlos. Don Gustavo, Gustavo Carcamo, acá estamos en vivo a través de, como habla, Televisión Digital, acá viendo la cámara, miren, no dándole la espalda. Don Gustavo, propietario de discoteca de San Pedro Dura, ¿afectados ustedes con este toque de queda? Exageradamente, exageradamente afectados. Un fin de semana fatal, porque la gente no acudió a nuestros locales y por eso estamos acá buscando la forma de ver cómo se busca una solución salomónica. ¿Se habla que ustedes ya estarían tomando medidas como prácticamente despedir personal o mandarlos a la casa a descansar? Pues prácticamente ya se ha hecho, ya el 50% del personal está en descanso y tenemos gente, ellos incluso están aquí ahorita en el apoyo a esta causa. Lo importante es que hay una solución, nosotros pedimos una solución, por favor, señora presidenta, ayúdenos, porque San Pedro Sula es, la economía de San Pedro Sula se ha venido abajo con esto. Bueno, muchas gracias, don Gustavo Cárcamo, vamos a hablar acá con, andan artistas, don Eduardo, andan artistas, vamos a hablar acá con, en este momento vamos a involucrarnos acá. Jorge, Jorge Torres, un reconocido artista hondureño, Jorge Torres, que también se involucra aquí usted en esta protesta, don Jorge Torres. Sí, efectivamente, estamos manifestándonos pacíficamente para que el gobierno pueda reconsiderar las medidas que han decidido tomar, porque estamos preocupados, yo represento a una asociación de músicos llamada Tuncul, y estamos aquí sudando la camiseta por todos los músicos, todos los artistas, por toda la gente del rubro nocturno, del entretenimiento, porque también nosotros generamos economía en este país y necesitamos ser considerados. ¿Ya se les han suspendido a ustedes contrataciones, contratos que ya tenían, ya previsto para este mes de... Por supuesto que sí, hemos perdido muchos contratos, de hecho, estoy viendo que está siendo afectada hasta el turismo del país, porque yo tenía eventos con personas que venían del extranjero, que a raíz de esta situación también han decidido dejar de viajar, así que se está afectando el turismo del país, porque nosotros también somos motor del turismo. ¿Ustedes creen que con estas acciones, con estas manifestaciones, podría el gobierno suspender esto que queda, aunque lo creo que va a ser bastante difícil? Bueno, yo no podría decir que quizás puedan suspenderlo, pero yo creo que es importante y vale la pena manifestarse, porque así podemos decirle al gobierno, hay personas que consideramos que la medida es muy extrema, para que si por lo menos no lo suspenden, reconsideren los horarios o que no lo vayan a extender más allá de lo que está establecido en este momento en el decreto presidencial. Bueno, muchas gracias, Jorge Torres, reconocido artista hondureño, el presidente de los microempresarios, también es importante aquí involucrado en esta manifestación, don Efraín Rodríguez, usted que representa, representante de la microempresa de San Pedro Sula, la afectación bastante grande. Así es, estamos apoyando a los compañeros, ya que es un rubro importante en la economía, donde se genera gran cantidad de empleos, que un toque de queda bastante prolongado por 30 días, va a causar un fuerte impacto, lo cual, muchos de estos negocios están en un proceso de recuperación, tienen compromisos con sus proveedores, con la banca, con sus colaboradores, y con bajando sus ventas entre un 70-80%, no van a poder cumplir con sus responsabilidades. Bueno, muchas gracias, ha sido Eduardo, televidente de Abre, como habla Televisión Digital, ya se va a iniciar esta marcha de propietarios de negocios nocturnos, empleados, trabajadores, artistas, y todo lo que tiene que ver de la parte afectada con el toque de queda, acá en San Pedro Sula, que por cierto, mañana martes cumple los primeros ocho días este decreto por parte del Poder Ejecutivo. Compañeros, con Kevin Martínez en cámaras, presencia informativa y noticiosa, con ustedes en los estudios a esta hora de la mañana.